No te confundas, la 17 Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Mi color en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y en el silencio me habla de ti De que solo hay tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas que me llevo a perderte Jamás nunca verte Me llevo a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me llevo a perderte Jamás nunca verte Me llevo a aceptar que lo nuestro ya se acabó Somos la 17 Porque otra no hay Me está matando la soledad Dueles saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Que al llegar la noche contestarás Que al llegar la noche me besarás Aún podemos intentarlo No te alejes de mi vida Es que me llevo a perderte Jamás nunca verte Me llevo a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me llevo a perderte Jamás nunca verte Me llevo a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es espacio para no sentir tus pasos Es silencio para no escuchar tu voz No te llevo que sienta miedo Me enfrentaré a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Por el tiempo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor esperará Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? La 17 La 17 Porque otra No hay Miguel Madera Cumbia Santa Fe Dormo solo me acompañan tus retratos Y las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya no necesitan Que ya no necesitan arrancarte de mis brazos Ya no podía soportar tanto dolor No te llevo que sienta miedo 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 Si yo estoy enamorado Hoy yo te hablaré de amor Fairchoo La 17 Porque otra no hay Yo te puedo hacer feliz No dudes en probarlo amor Oh yeah Dame una oportunidad Te voy a inundar de amor Oh yeah Ay Ay ¿Qué voy a hacer? Si yo estoy enamorado Oh yeah Ay Mujer, mujer ¿Por qué temes al amor? Oh yeah Poquito a poco Te llevo al cielo amor Poquito a poco yo Te inundaré de amor Te inundaré de amor Poquito a poco Te llevo al cielo amor Hoy yo Te hablaré de amor Sin sospechar en lo que iba a ser Un gran silencio entre los dos Hoy tus palabras me estirán De mil excusas el dolor Y tu silencio volará Enorme en esta habitación Hoy Aunque la noche caiga en mí te digo adiós Aunque me muera cada instante ya me voy Ya no ha quedado nada vivo de este amor Aunque la noche caiga en mí te digo adiós Ya que sentido tiene hablar Y darle vueltas otra vez De toda forma ya te vas De toda forma ya te vas De toda forma ya te vas Como se va el atardecer Hoy Y aunque la noche caiga en mí te digo adiós Aunque me muera cada instante ya me voy Ya no ha quedado nada vivo de este amor Aunque la noche caiga en mí te digo adiós Doy vueltas y vueltas en un gran invierno Hoy me deja libre y yo me siento preso Entre la memoria y el olvido siempre estás Creo que la noche caiga en mí te digo adiós Creo que la noche caiga en mí te digo adiós Siento tus latidos en mi pensamiento Qué difícil es cuando de aquí te vas Hoy Y aunque la noche caiga en mí te digo adiós Aunque me muera cada instante ya me voy Ya no ha quedado nada vivo de este amor Aunque la noche caiga en mí te digo adiós Para vos En realidad yo dudo tanto de ti Por más que intento no me dejo llevar Pero tu amor me siento fatal Pero yo te quiero Quiero mal Habla el corazón Que no sabe mentir Habla el corazón A todas horas de ti Oigo cosas bonitas Y presto atención Habla el corazón Y yo Escucho su voz Nona Si pudiera Volver el tiempo atrás Como lo haría Pasaría a buscar el té Y cantarte las canciones De amor Más bonitas Más bonitas Para que vuelvas A confiar Como quieres que yo Desista de tu amor Si tu amor Es como un imán Que atrae mi corazón Hoy necesito De tu perdón Y de tu amor Chocha Chocha Más cancha Más cancha Más cancha La diecisiete pa Más cancha Más cancha Miguel Más cancha Miguel Más cancha Más cancha Más cancha Más cancha Más cancha Más cancha Si pudiera Volver el tiempo atrás Como lo haría Pasaría a buscarte Y cantarte las canciones Más cancha De amor Más cancha Más cancha Para que vuelvas A confiar Como quieres que yo Desista de tu amor Si tu amor Es como un imán Que atrae mi corazón Hoy necesito De tu perdón Como quieres que yo Desista de tu amor, si tu amor es como un imán que trae mi corazón Hoy necesito de tu perdón y de tu amor Es triste ver en la noche si no estás, no puedo más, no quiero más Te fuiste ante tiempo y sin hablar, sin explicar, y ya no estás Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía, no quise entender Tú eras el amor de mi vida, mi causa perdida, no quiero entender Devuélveme el corazón, no quiero vivir así, devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esta canción, la que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón, devuélveme el corazón Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía, no quise entender Tú eras el amor de mi vida, mi causa perdida, no quiero entender Devuélveme el corazón, no quiero vivir así, devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción, devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón, devuélveme el corazón Para Bastián y Agustín, los amo Y aunque yo te ame sin razón, devuélveme las promesas y la vida que perdí